Y aquí estoy otra vez Perú, pero siempre con mi estilo original, ¡Morizo! Hoy de nuevo has jugado conmigo, hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban ardente, que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor Mentiroso, traicionero, me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero, me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Mis labios se encuentran resecos Debo poder besarte más Pero no importa Hacemos mi destino Mi pecho vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios resecos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Creía haber encontrado la mitad perfecta Pero Tenía dueña Que sea feliz Y tener la mitad perfecta en el hombre que amaba En un arranque de locura Mil veces a sus brazos me entregué Que era mi agua, mi aire, el calor y también mi alimento Muchas veces mi felicidad y nunca sufrimiento Y hoy lo vi con ella Con la dueña de su vida A la que vestida de blanco Juró amor eterno ante un altar La mitad perfecta Que tenía de mi vida Tomados de la mano con su esposa se marchó Yo sufro 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 Para la costa sierra y selva del Perú Marisol La mayete Y para César Aguilar Recorriendo el Perú ¡Gracias aleshen! Aplausos Música Deje Gracias.